Wow, yeah, Clayton Yo sigo original, lo que fumo es medicinal Clay no le puedes bajar, la gloss por si quieren matarme El mundo es grande, vengo a la pobreza y tengo hambre Tienen que soportarme, I'm a get rich, I try Yo sigo original, lo que fumo es medicinal Clay no le puedes bajar, la gloss por si quieren matarme El mundo es grande, vengo a la pobreza y tengo hambre Tienen que soportarme, I'm a get rich, I try La vida da vueltas, como una moneda, tiene dos caras Wish, wish, go take, hacer dinero, no hacer nada Aprender del tropiezo, de eso se trata Arrastramos más fuerte y con plata Pa' mis hijas yo quiero una casa, me compro otro rifle y me compro más balas Me respeto a los presos, mi viejo y mi hermano están presos Yo también hice tiempo, seguimos ileso, salimos de eso El sistema quiso romperme, le hackeamos el juego Las vías directas, la red expandiendo, venimos de abajo, estamos subiendo Yo sigo original, lo que fumo es medicinal Clay no le puedes bajar, la gloss por si quieren matarme El mundo es grande, vengo a la pobreza y tengo hambre Tienen que soportarme, I'm a get rich, I try Subiendo escalón, estoy a pulmón, a city no a puerón Tiempo a descansar el ebrón, ando con la blicky, con harto y tolón Make up bluff y aprieto el botón Reminence when I'm smoking a blunt Tengo bloques en los mess, manique como en la farmacia, we got it wrong Par de besos, par de conexiones Moving la merch con los drones Tengo una diablita pa' las misiones Pelitoquis y solo melones Yo sigo original, lo que fumo es medicinal Clay no le puedes bajar, la gloss por si quieren matarme El mundo es grande, vengo a la pobreza y tengo hambre Tienen que soportarme, I'm a get rich, I try Yo sigo original, lo que fumo es medicinal Clay no le puedes bajar, la gloss por si quieren matarme El mundo es grande, vengo a la pobreza y tengo hambre Tienen que soportarme, el bicho tienen que mamarme Ah, Clayton Todos ustedes yo me los paso por bicho Yo sigo siendo el mismo cabrón y yo no cambio El dinero no me cambia, no la vamos a dejar caer Por nada ni por nadie, es verdadero y huevaputa el 413 El negro es de llorón torres Only the strong survive, que hable la música Tenga, Tenga, Tenga